Aleluya, como lo que estamos haciendo en esta noche, algo Dios hará, bendito sea el Señor. Pero Dios siempre quiere ver la persistencia de su pueblo, para ver si su pueblo está capacitado para recibir una victoria, pero tiene que pelearla, bendito sea el Señor. Ya está escuchando mi nombre, respondo al nombre de Ébel y Montero de Martínez, y estoy al junto a mi esposo en la iglesia evangélica pentecostal, entre 13 de 8, viviendo en la sonda antigüedad, estamos adorando en Cristo vivo y de poder, para mí es un honor y un placer estar aquí, aleluya, al gusto de cada uno de ustedes para adorar y glorificar el nombre del Señor, vamos a adorar al Rey, aleluya, Santo Jesús. Si esta tierra salverá en fuego, adentro iremos a morar. Si esta tierra salverá en fuego, adentro iremos a morar. Si esta tierra salverá en fuego, adentro iremos a morar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, Dios es pueblo Santo es Jesús Y muchas veces Dios busca la persistencia de su pueblo Santo es el Señor Por eso yo siempre cuando voy a los lugares Que atentese algo Santo es el Señor Yo me siento más que gozosa Aleluya Me siento más que gozosa Bendito es el Señor Porque cuando algo proviene de Dios Siempre el enemigo busca la... Gloria a Dios Gloria a Dios, Aleluya Santo es Jesús Siempre cuando vamos a hacer algo El enemigo siempre trata de querer dañar Mas sin embargo La persistencia de nosotros hará Que el Señor cumpla sus propósitos O sea el Señor ¿Qué? Aleluya Vamos a tener una porción de la palabra de Dios Leída en el libro de Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 1 En la palabra de Dios Honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Ellas dicen así Y vi en la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Un libro escrito Por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte Que preguntaba a gran voz Y uno digno de abrir el libro Y desatar sus ojos Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Y lloraba yo Mucho Porque yo Porque no Se había ya Ninguno digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Y uno de los ancianos Me dijo No llores Era aquí que el león De la tribu de Judá La raíz A mí A vencir Para abrir el libro Y desatar sus siete sellos Amén Padre te adoramos Te bendecimos Te damos la Padre te damos la honra Porque es tuya Señor Padre ayúdanos A vivir Gracias Señor A vivir Gracias Señor Abre tu palabra Señor Que somos fieles Que son lámparas Nuestros pies Y nombreras Vuestros caminos Padre ya son La que nos guía Padre la que nos conduce Señor Ayúdanos Señor Aleluya Padre gracias En nombre de Dios Poderoso Es nuestro Dios Aleluya Padre gracias Señor Aleluya Padre porque eres Dicto Dios mío Padre de Suprema La danza De Suprema Adoración Señor Padre Por sentir Dios mío En nuestra confianza En ti está Nuestra confianza Señor Aleluya Padre gracias Señor En el nombre de Jesús Vamos a cantar El último coro Para entregar Bendito es el Señor Este devocional Aleluya 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 Subió Subió al cielo Y vio a Dios Contado el Supremo Y vio a Dios Contado el Supremo Y vio a Dios Contado el Supremo Y cuando Juan Estaba Y cuando Juan Estaba ahí Y cuando Juan Estaba Nuestra confianza Y se ha quedado En cada comida Alguém Aleluya Aleluya Es salvaje Y se ha quedado De ti Y en la palabra Es renuncia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!